Paulina Ceciliano estuvo en Perú, representando a nuestro país y al cantón en el Mundial de Caballo de Paso Peruano, donde tuvo que enfrentar varias pruebas. Soy de Pérez de León y estoy en el Mundial de Caballo de Paso Peruano, representando a Costa Rica en las pruebas de eficiencia que hacen acá en el país de Perú. Estoy participando en lo que es barriles, estacas, sobreandando y copas. Estas son las disciplinas de eficiencia. Los retos que enfrentó en suelo sudamericano fueron distintos a los que habitualmente se topan en las competencias aquí en el país. Dentro de estas disciplinas, bueno, lo que vemos son muy diferentes de lo que estamos comúnmente acostumbrados en el país, que son, por ejemplo, barriles en trébol y estacas en línea. Acá las estacas son por equipos y los barriles es en línea. Este Mundial de Caballo de Paso Peruano fue una gran oportunidad para esta joven generaleña. Aparte de esto, bueno, estoy muy orgullosa de poder representar a Costa Rica en Perú, tener la oportunidad de visitar un país como estos, tener la oportunidad de montar caballos como estos, que tengo al lado mío, que es un caballo de paso peruano, con todos mis papeles. Es realmente una oportunidad que creo que nunca lo hubiera tenido si no hubiese sido por los caballos. Entonces, de verdad, estoy muy agradecida por tener esta oportunidad de estar en este país y representar a Costa Rica. Una talentosa jinete de Pérez Celedón que estuvo en un Mundial en Perú.